Música Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer ojado lo que pienso en los demás Y es tu belleza la frecuencia que te prende loco De tu parte para verte mamá Música No soy un cerradón, no soy un vividor de amor Para que tanto rodeo, para que haya tantos huevos Música 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 Música